En el cambio que se han producido, entendemos que faltan muchos cambios más por hacer. El gobierno necesita rejuvenecerse, necesita oxigenarse y darle más esperanzas al pueblo dominicano, independientemente de que aquel la tiene. Realmente esos son cambios positivos para la República Dominicana y en especial para la ciudadanía. Como estaba plasmado que nuestro presidente constitucional venía a generar un cambio en la República Dominicana, hoy día lo estamos mirando. Aquella persona, funcionarios, ciudadanos, que se dedique a administración pública, debe ser coherente y debe ser transparente. De manera que esas son las exigencias que demanda la sociedad en los últimos años.